Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista en Riazor.org. Hoy tenemos con nosotros a Eneco Bóveda, el futbolista de la primera plantilla, al que vamos a saludar ahora. Antes se presento a los compañeros que están conmigo en el día de hoy. En Ourense, Víctor Lozano. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, compañeros. ¿Qué tal? Un placer tener con nosotros hoy a Eneco Bóveda. La verdad es que muchas ganas de tener una charla con él y tratar varios temas. Sin duda. La verdad es que hemos pasado la semana pasada, hay que decirle a Eneco, que tuvimos a Yago Gandoy, el futbolista del filial, que también entrena con el primer equipo en muchas ocasiones. Fue un poco el conejillo de Indias y hoy vamos a tener a Eneco con nosotros. Antes saludo a Jorge Lema. Hola, Lema, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fon? Muy buenas a todos. Sí, con muchas ganas. A ver qué sale de aquí, ¿no? Bueno, pues a ver qué nos va contando el gran protagonista en el día de hoy, al que ya saludo y, sobre todo, agradezco también que esté con nosotros, que quiera pasar un ratito aquí con nosotros en estas nuevas entrevistas, ¿no? Que estamos haciendo de manera telemática. Hola, Eneco Bóveda, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, uno se acostumbra a todo esto, incluso ya al tema de las entrevistas, ¿no? Que incluso en las ruedas de prensa también está ahí, Rafa, ¿no? Mandándoos las preguntas, contestáis un poco, bueno, pues en los hogares, ahora este tema del Skype, un poco reinventándonos todos, ¿no? Sí, adaptándonos un poco a la situación y, bueno, pues por eso exigiéndonos lo justo, ¿no? Porque todos estamos, pues, un poco inventando, probando y habrá cosas que gustarán más, gustarán menos y yo creo que, bueno, pues hay que ser un poco comprensivos, ¿no? Tanto con vosotros como con nosotros. Eneco, la primera, en tu día a día, tú eres de los que están muy pendientes, ¿no? De las noticias, evidentemente ahora mismo todo lo centra, ¿no? El maldito coronavirus, todo, bueno, prácticamente los informativos son monográficos sobre ese tema. Tú como futbolista, eres de los que consume mucha información, intenta ver un poco lo justo y desconectar un poquito, ¿cómo lo llevas? Pues, mira, soy una persona bastante aprensiva con esto de las enfermedades y, por eso, pues bueno, sabiendo un poco lo que me voy a encontrar, lo intento esquivar estos días, por lo menos. Este bombardeo de heridos, muertos y situaciones apocalípticas, pues, para mis alumnos son demasiado buenas. Intento filtrar lo máximo posible y al final del día, pues, mi hermana que está aquí y mi mujer me hacen un pequeño resumen de cómo está el mundo. Y con eso vamos tirando. No es por querer vivir al margen o dando la espalda a la sociedad, pero, bueno, es un poco para cubrirse en salud uno mismo porque me conozco y, bueno, pues, no me viene demasiado bien, pues, eso, escuchar continuamente malas noticias. Lo que está claro es que todo está cambiando una barbaridad, ¿no? Porque echaba yo cuentas y hace dos semanas y media el debate era si se podía jugar a puerta cerrada o no, ¿no? Y al final, a partir de ahí, la verdad que los días nos han ido bajando un poco a la realidad de que este era un problema, pues, mucho más grave, ¿no? Va cambiando todo prácticamente, bueno, pues, de un día para otro y, sin duda, creo que estamos ante un escenario que nadie imaginaba. Eneco, el tema entrenamientos. Hemos visto compañeros tuyos, bueno, con las bicis, con los ejercicios en casa. También tengo que preguntarte, ¿cómo lo llevas tú? ¿Cómo haces tú? ¿Qué instrucciones sigues? A ver. Bueno, los que no tenemos redes sociales también entrenamos. Un abrazo para todos aquellos que sin redes sociales están haciendo deporte en casa y demás. No, bueno, a ver, nosotros estamos, como quien dice, aunque pueda sonar casi a, no sé, a algunos sonará de risa, ¿no? Pero, bueno, al final estamos haciendo una especie de teletrabajo sin competir. Pero, bueno, pues, ahí están tanto Manu Pombo como todos los que un poco están más pendientes de nuestra condición física. Está se cortando, ¿no? Ay, que se nos va a cortar. Y, bueno, ahí no se deja de trabajar. A mí me ha pillado un momento un poco así curioso porque ya sabéis que me lesioné el último partido contra Almería. Y entonces el proceso ha sido, pues, parecido al que hubiese sido en Abegondo. La primera fase de estos días lo hice un poco tutelado con el fisioterapeuta. Luego, pues, le mandaba yo las sensaciones, oye, con esto voy bien, con lo otro, aquí ya podemos dar un paso más. He pasado a manos de... Ya estoy en esa fase donde, pues, en pocos días me uniré al plan general donde nos está machacando y dando la murga. Decías tú, un saludo de los que no tenemos redes sociales, también un saludo de los que no tenemos jardín, ¿no? Que se ha convertido también en un bien muy preciado, ¿no? De todos esos deportistas, porque, Neco, joder, yo he visto el de Sergio Ramos y, claro, parece aquello que en vez de una cuarentena, pues, está casi en un resort, ¿no? Allí con el jardín, con la máquina de correr, con un gimnasio prácticamente personalizado. Así que también, ¿no? Un saludo a los que no tenemos jardín y hay que entrenar un poco en el salón de casa, ¿eh? No, sí, desde luego. A ver, a nadie le... Yo creo que le sorprende, pues, que, bueno, es que un poco intuimos, ¿no? Pues, depende un poco a qué rango profesional o en qué está trabajando, pues, podemos intuir un poco o incluso, pues, la casa por dónde puede estar o dónde puentos metros puede tener o las condiciones, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, a ver, no sé, mandar mensajes de quédate en casa, no sé, bueno, creo que yo sería un poco más cuidadoso, ¿no? Porque, bueno, realmente, evidentemente a todos nos trastocan muchas cosas, seguramente el balance se hará al final, ¿no? Pero, bueno, hay que... Yo soy muy sensible con respecto a, pues, algunas situaciones particulares como puedan ser, pues, casas con pocos metros y mucha gente viviendo, personas que hay que cuidar 24 horas como son mayores y niños, bueno, gente que tiene que hacer teletrabajo y al mismo tiempo cuidar en casa, bueno, hay situaciones que realmente, pues, bueno, se merecen una sensibilidad especial y por eso, pues, bueno, a la hora de... Sí, es verdad que, bueno, que los jugadores, que la gente famosa, pues, puede influir de alguna manera positivamente o ser un espejo a seguir, pero, bueno, también con tacto porque algunas cosas, pues, pueden llegar incluso a ofender. Ahora abro el micro a mis compañeros. Fíjate, al hilo de lo que decías, reflexionaba yo el otro día, ¿no? Y veía el ejemplo, por ejemplo, de Rafa Nadal y de Pau Gasol, ¿no? Que creo que han colgado vídeos prácticamente, pues, en la pared blanca de su casa sin tener que enseñar, ¿no? Un poco y teniendo, pues, precisamente lo que tú decías, ¿no? También esa sensibilidad. Seguramente vivirán en lugares maravillosos, pero es verdad que adaptándose un poco, siendo solidarios y, al final, pues, bajando un poco, ¿no? La realidad más de la gente para intentar lanzar, pues, esos mensajes desde esa posición que ellos pueden tener. Así que, por ahí, yo también entiendo y comparto esa reflexión que hacías porque creo que ahora mismo, bueno, pues, es precisamente un momento, ¿no? De poder ayudar también a la gente que está pasando quizás un momento peor con toda esta crisis del coronavirus. Víctor, que hemos ahí empezado, ¿no? Con esas rutinas en el día a día de Neko. ¿Por dónde quieres seguir y preguntar? Yo es que tengo una pregunta directa con lo que comentaba, de que, bueno, que no le vienen bien estas noticias que están saliendo. Entonces, en Neko, mi pregunta es muy sencilla. Entonces, no bajas al súper, ¿no? Bueno, a ver. Alguien tiene que bajar y casi siempre es mi mujer. No, pero también te digo que es por un tema de que aguanto mejor yo el no moverme que ella, en este caso, que, bueno, pues, agradece, agradece, bueno, si se le puede llamar, paseo al supermercado de enfrente. Que, bueno, pues, por lo menos te pega un poco el aire y tal. Y, de momento, así nos estamos arreglando, ¿eh? Pero, bueno, comida no nos falta y, bueno, pues, yo creo que ahora, pues, ya la gente está, estamos todos más concienciados. Incluso, pues, pues, en esos sitios donde hay más aglomeraciones, pues, todos, no sé, nos medio, no sé si intentamos no juntarnos demasiado y, bueno, pues, en ese sentido, pues, bueno, algún pequeño riesgo. El riesgo cero no existe ni en esto ni en casi ninguna enfermedad. Y, bueno, pues, dentro de lo que cabe, pues, sí, evitar, pero asumiendo que, bueno, pasar puede pasar. Es que, lo comentaba yo, aparte con ellos, ahora mismo, si tú bajas a lo que sea y te cruzas con alguien por la calle o se pone en tu lado, es como si fuera un apestado. Entonces, tú te apartas. No sé qué va a pasar cuando esto termine o cuando terminará, pero, ¿te imaginas que ahora vosotros en el fútbol os llegue esa psicosis en un córner en plan defendiendo? Respeta, respeta mi espacio. Bueno, alguno está pensando que alguno ya se la sabía la del coronavirus y pues ha dejado a la gente tan suelta. Pero, no, pero sí, 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 que se nota y resulta incómodo, pero, bueno, al mismo tiempo, oye, pues, dices, bueno, esto se ha visto, ¿no? Un poco el avance. Los primeros días, bueno, va, incluso gente en el parque y tal, bueno, ha ido avanzando y no sé, luego no sé si dan más miedo los que llevan máscara o no. Porque visualmente, ¿no? Los de la mascarilla impactan más, pero son realmente los menos peligrosos, ¿no? Sí, sí, sin duda. Que hablabas antes de ese tema, ¿no? Que a lo mejor que, bueno, pues que tu mujer era un poquito más activa a la hora de bajar, pero, por ejemplo, a ti el ritmo, ¿no? A un futbolista en eco os ha cambiado una barbaridad, ¿no? Acostumbrados a ese ritmo de entrenamientos, viaje, partido, etcétera, etcétera. ¿Llevas bien ese tema de estar ahora parado de esa manera? Acostumbrados, ya digo, a un ritmo de muchísimo movimiento el que tenéis en el fútbol profesional. Sí, a ver, por una parte somos, es una profesión en la que viajas mucho, pasas, pues eso, tienes tu día, día y medio, dos días a la semana fuera de casa y después una profesión donde las emociones son bastante cambiantes y extremas o, bueno, grandes, ¿no? Tanto las emociones positivas como las negativas. Entonces, los primeros días así cuando dejamos de entrenar y eso, mi sensación fue como de relajación absoluta. Oye, joder, no me tengo que preocupar de, ahí va, qué tranquilo estoy, si no me preocupo, ¿por qué estoy? Pues no me preocupo por el extremo izquierdo de no sé qué equipo ni de que vayamos fatal en la clasificación. Y los primeros días fueron como una especie, no te voy a decir de liberación, pero sí tranquilidad. Después, pues lo vas echando de menos, lo vas echando de menos ese ritmo, incluso en la familia, ¿eh? Y nosotros tenemos un hijo pequeño y, bueno, yo estoy acostumbrado a mis cinco o seis días estar ahí intenso con él y después, pues, ese día fuera de casa con la concentración, con el equipo, cambio de caras y demás. Y sí que cuesta. Y luego, ahora ya, pues, que vamos por el día, yo no sé si es el día 15, incluso, joder, cada día te gusta más el fútbol. Dices, joder, pues sí que lo vas echando todavía más de menos. Y he pensado un poco también, pues, sin llegar a ser eso, ¿no? Pues en lo que podría llegar a ser una retirada, ¿no? De un jugador en activo y el proceso, pues, que debe ser algo similar, ¿no? Si lo dejas, seguramente al principio es porque necesitas dejarlo, porque ya te ha llenado, pero luego seguro que, pues, ya lo dicen todos los ex que se echan mucho de menos. Y, bueno, me está sirviendo un poco de reflexión, pues, para eso, ¿no? Para valorar también y para pensar que, bueno, cuando vuelva, pues, intentar disfrutar de la profesión. Jorge Lema, dispara. Sí, Eneco, nos decías que no tienes redes sociales. El otro día nos decías que no juegas a la Play ni nada. ¿Qué haces? Tienes un niño, pero ¿qué haces en esas 24 horas? ¿Cómo es el día a día de Eneco, más allá de entrenar? Bueno, en tu caso estás conviviendo con tu mujer y tu hermana, como nos has dicho, pero vamos, ¿qué haces? Le pilló aquí, él nos vino de visita y justo le pilló aquí y le hemos hecho un hueco y nos está ayudando y nos haces a ella, así que ha estado bien. Y lo demás, pues, bueno, el que tenga un hijo o hijos o lo que sea, pues, sabrá que esos, bueno, no los puedes dejar en un armario y coger el mando de la Play. Se trata un poco de negociar con la mujer, ¿no? Las horas de cuidado y demás. Pero mi tiempo libre, bueno, sigo unos cuantos deportes, me gusta el cine y las series y leo mucho. Y es un poco eso. Cuando saco un hueco... Bueno, pues vamos a retomar que teníamos ahí algún problema. Ya veis que suele pasar, ¿no? También en cuarentena que haya algún problema técnico. Nos estaba respondiendo Eneco justo a las aficiones, que era una de las respuestas, ¿no? Que nos estaba dando. Nos decías Eneco, series, pelis y evidentemente, pues, la gente quiere saber un poco nombres, ¿no? ¿Cuáles son las últimas, las que más te han gustado? ¿Por dónde van un poquito esos gustos de Eneco Bóveda en el mundo del cine y de las series? Bueno, a ver. La última película... Que películas es complicada porque ya se van a dos horas, tienes que pillar una buena siesta del niño. Pero vimos Joker hace poco. En casa, mi mujer y yo. Y bueno, hay que puntuar. Hay que puntuar, hay que puntuar. Evidentemente, hay que puntuar. No, no, no. Me da a mí que no muy bueno, entonces. No, bueno, seis y medio está bien o no? Bien. Más a menos, un poquito. Bien, bien, bien. ¿Y serie? Y, a ver, así una película buena, hay que me venga a la cabeza. Origen, ¿qué tal? Bien. Origen de DiCaprio. A mí me gustó, a mí me gustó. Bien, 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 bien. Y serie que me he quedado yo con... Porque, claro, si tanto te cuesta encontrar tiempo para una peli, para una serie, vamos, no sea muy claro. Series he visto muchas. Y así como serie, un poco serie top, la que a todo el mundo le recomiendo cuando sale este tema tan recurrente, pues The Wire. Ah, muy bien. Ahí me has ganado por completo. Mi capitán. Es mi capitán. Y luego, ya que estamos en esto, una serie que poca gente ve y que no consigo que nadie la vea. Y seguramente junto con The Wire, la que más me ha gustado de todas las que he visto. Que no sea off. A tres metros bajo el suelo. Creo que es en inglés, Five Feet Under. Sí, sí. Que tienen una funeraria, ¿no? Es de HBO también. Y, bueno, al que se anime, pues... Yo creo que está bien. Venga, yo me la apunto, ¿eh? Que mira, yo no la vi y tengo HBO, así que... Dale tiempo. Estaba gustando serie, ¿eh? Dale tiempo, dale tiempo. Bueno, dale tiempo... Es una frase peligrosa, ¿eh? Para la serie, sí. Si te gusta The Wire, tienes que dar tiempo a las series. Venga, eso es verdad. Eso es cierto. Vale, vale. Pues me la apunto entonces, ¿eh? Víctor, Lema, ¿os gustan las recomendaciones de Neco? Libro no queréis, que no leéis, ¿no? No. Te voy a contar lo que hay de lectura. De lectura sí que teníamos una preparada, pero es una pregunta que nos ha enviado un compañero tuyo de vestuario. Que es un poco cabroncete. Ya te voy avisando. Y entonces nos ha mandado la pregunta de la lectura para ti. ¿La tiene ahí, Víctor? Sí, a ver, el... Bueno, es el portero. Vale, no es Alex Cobo. Dani Jiménez, que nos dice que nos recomiendes dos libros para la cuarentena. Y un bestseller. Aunque dice que, bueno, que a ti no te gustan mucho. Bueno, mira, estoy leyendo ahora Madame Bovary, que, bueno, no es el bestseller tipo que pueda ser ahora, pero a lo largo de la historia lo ha leído un montón de gente. O sea que si entra en esa categoría, pues, y alguno se anima, pues está bien. Y si esto va tan mal como los que peor lo anuncian y seguimos en casa hasta el fin de los fines, pues os compráis los hermanos Caramazó, que, bueno, para mí es el libro de los libros y al que le guste leer, pues que aproveche, que eso es un tesoro. Bueno, oye, pues ahí está la recomendación. Se lo podemos pasar también a Mollejo, que ha cogido ahora el papel de DJ y creo que los vecinos están un poco cabreados en eco y a lo mejor si se pasa la lectura también un rato, igual alguno lo agradece. Yo me imagino tirándole libros a los vecinos ya. Porque redes no tienes, pero no sé si has visto los vídeos de Mollejo animando al vecindario con la música por la ventana. Un poquito lo que van mandando por los grupos de WhatsApp y tal. Y, bueno, pues... Bien, el que... Bueno, valiente y, bueno, pues mira, justo hablando con mis padres el otro día me comentaron que un vecino del bloque, digamos, empezó pues a las 8 de la tarde, un poco más tarde, con un par de canciones diarias, así canciones populares de vascas cada día. Y, bueno, este es otro estilo, ¿no? Pero viene a ser más de lo mismo, sacar de la rutina a la gente y por qué no estas cosas... Parece buena idea, ¿no? Seguro que no para todos, pero... Siempre es mejor que gritarle a los vecinos, ¿no? Que se metan en casa y así. Eso es verdad, eso es verdad. He visto lo justo, ¿eh? He visto lo justo, o sea, no... Sé más la noticia que el contenido. Bueno, básicamente te lo resumo yo. Es Mollejo en la ventana, animando a todo un vecindario con música, bueno, pues más de bailar, ¿no? De la edad en la que está Mollejo. Víctor, dí. Pero los vecinos responden con juegos de luces. O sea, uno de los últimos vídeos es una locura. Porque, a ver, sí que hay gente que es en plan de parar un poquito, pero hay gente que está encantada con él. Y ves cómo él responde... A ver, yo... Al final... Cosas que parecen de auténticas chorradas en otra situación... A ver, esto... Esto está costando sacar los días adelante y que te saquen de la rutina. Yo creo que... Que mal le viene a poca gente. Nunca tan limpias estuvieron las casas de España. Eso es verdad. Sí, sí. Eso es verdad. Oye, Neco, aprovechando ya el tema de Mollejo ¿Quién es un poco el DJ del vestuario? Cuando ponéis música... Ahora ya tengo yo curiosidad también en saberlo. Pues la gente joven creo que lleva ahí. Son los que van actualizando continuamente el Spotify. ¿Cómo me ha dolido eso de la gente joven? Somos de la misma edad, Neco. Bueno, a ver. Tener en cuenta que... Que en los vestuarios de fútbol es muy difícil admitir una música o dar por buena una música que no sea cierto tipo de música. Y ahí los que más puestos están son los... Bueno, pues a ver. Sí, son mucho más jóvenes que nosotros. Perú, Mollejo, Montero... Bueno, Cris es de mi edad y también se anima, creo. Pero bueno, sí. Perú mucho, Cris, Mollejo, Montero... Es que si le dejan a Dani Jiménez... Con los gustos que tiene Dani Jiménez... Ya te digo que... Que más o menos... Yo creo que hasta ha habido momentos en los que en los 22 equipos de la liga al mismo tiempo en diferentes vestuarios sonaba la misma canción. Es lo que tiene las modas, ¿no? Las modas que al final, bueno, pues invaden también todos los vestuarios. Oye, Neko, me llamaba la atención antes la reflexión que hacías, ¿no? Un poco a modo de liberación cuando empezó un poco el tema de esta cuarentena. Porque, hombre, la verdad que la temporada en Neko no ha podido tener más altibajos, ¿no? Hace cuatro días, por así decirlo, estábamos prácticamente en la pretemporada. Se hablaba muchísimo. La primera vuelta fue como fue. Luego el efecto Fernando Vázquez. Parecen como varias temporadas comprimidas en un corto espacio de tiempo, ¿no? Lo que ha pasado. Sí. Es que es muy difícil de explicar lo que ha pasado este año. Y, bueno, a ver, si nos paramos a pensar, a mirar, todavía, pues, mejor no hacer demasiados balances porque, bueno, la cosa, pues, tiene su riesgo y, bueno, yo creo que queda por remar y más nos vale, pues, estar un poco alerta, ¿no? Pero lo que ha pasado, desde luego que es muy difícil que pase. Esto último, esta racha de victorias, es muy difícil que pase. Aunque hágase, aunque te den a elegir con presupuesto infinito un equipo en segunda división, es difícil que saquen las siete victorias. pero lo que es casi imposible es lo anterior, ¿no? Porque... Es que por todo. Porque equipos de la categoría inferior también hubiesen hecho más puntos. Porque por muy mal que estés tú, de vez en cuando te enfrentas también a gente que está muy mal. Entonces, es muy inexplicable, no sé, pero se dio. Y, bueno, pues, realmente fue muy duro. Fue muy duro el día a día. Fue muy duro porque... porque cada semana que pasaba, pues, era estar más abajo y, bueno, poco más puedo decir. No tengo... Sinceramente, cuando me preguntan por... Bueno, uno en la jornada 5 ve ciertas carencias, en la jornada 10 otras y lleva un momento en el que dices esto va más allá de un análisis así, ni técnico, ni esto ha superado... Tiene que ser una suma de muchísimas cosas la que se nos ha dado y, bueno... Bueno, salimos de ahí. Bueno, por decir algo... Bueno, salimos... De eso salimos y ahora tenemos que salir de esa situación de peligro para el club de descender a segunda vez. Ahora les dejo preguntas a Víctor y a Jorge. Antes tengo una curiosidad y esto es una reflexión un poco personal, Eneco. Tengo la sensación de que estás súper a gusto en el Depor, pero que te ha tocado venir a una de las épocas más inestables, más complicadas. Yo ya no me imagino la cantidad de presidentes que has conocido, de entrenadores que has tenido en el Depor. Es que es una auténtica barbaridad, Eneco. Sí, bueno... Como anécdota o cosa curiosa, pues fíjate que en mi carrera deportiva aquí no sé si llegué con 28 años o así y nunca habían destituido a un entrenador estando yo en un equipo. Y pues fíjate un poco cómo ha sido... Que tampoco lo otro es normal, pero bueno, para ver un poco también que esto ha sido ha sido mucho. Bueno, yo creo que que hay clubes que entran en estas situaciones depresivas, que van para abajo, para abajo y no sabes muy bien por qué. Uno focaliza las culpas en jugadores, de repente cambian todos los jugadores y el club sigue igual de mal. Uno focaliza en el entrenador, echan al entrenador y sigue igual de mal. Incluso puedes decir la típica de la gestión, cambian los gestores y sigue mal. Bueno, son clubes que uno pues mirando un poco si sigue otros deportes y demás, pues los ves, ¿no? O ves ahora pues cómo está el Milan, cómo está el Manchester United, cómo están los New York Knicks. Quiero decir que es muy difícil explicar esto. Creo que en esta época, en esta última racha que ha sido positiva, a mí, bueno, me ha llamado bastante la atención pues que en torno al equipo se ha generado un optimismo, una alegría que yo aquí no lo había conocido desde que yo he venido. Con mucha razón por el tema de que, bueno, ha salido todo mal. Pero ahora también estábamos mal y sin embargo la gente estaba respondiendo de una manera espectacular, ¿no? Una cosa terrible. Bueno, creo que el camino un poco es eso. Evidentemente uno no puede pedir al público lo que no da uno mismo, ¿no? Pero conseguir un poco que no sea que el club de fútbol más importante de la ciudad no sea el motivo del chistecillo. pues recuperamos nuevamente que hoy la tecnología nos quiere jugar una mala pasada y le estábamos preguntando un poco a Eneco por ese efecto Vázquez, ¿no? Si te sorprendió cómo fue la entrada de Vázquez en el vestuario, tú que eras un jugador, ¿no? Que no lo conocías, que no habías compartido vestuario con él. Si te sorprendió un poco esa manera en la que respondió también la afición tras la llegada de Vázquez, de esas nuevas entradas en Riazor de mucha gente, ese efecto positivo en el equipo, ¿cómo lo viviste tú? Sí, me sorprendió mucho, me sorprendió mucho porque, bueno, uno sabe, bueno, es fácil, ¿no? Saber los resultados que obtuvo Fernando aquí, pero no sabes el calado que tiene en la ciudad, pues bueno, el amor un poco, ¿no? Que la gente le profesaba y totalmente sorprendido porque además era un momento muy, muy, muy difícil para sonreír, para animar al equipo y la gente lo hizo y en ese sentido, pues bueno, después, evidentemente, después vinieron las victorias y eso también a Aníbal. Creo que por parte del club se han llevado iniciativas también atractivas al Riazor que bueno, pues en una situación así de crisis a veces más vale perder unos euros y sin embargo atraer a más gente ilusiones nuevas al campo porque al final estás jugando con algo pues que es que es de vital importancia para el club y creo que en ese sentido pues y sin quitar méritos a los que ya estaban antes porque yo también estaba soy igual de culpable de todos pero creo que en algunas cosas se ha acertado y sobre todo pues se ha marcado un poco el camino de lo que de lo que a uno le gustaría que fuera pues un poco la sintonía ciudad club porque bueno creo que es el club deportivo más importante de la ciudad y como tal pues bueno un orgullo para la gente aunque aunque pues uno se pueda avergonzar de después de andar paseando su su nombre por Europa durante unos años pues el verse en los informativos al lado de clubes que uno cree que nunca van a estar a su a su altura pero yo creo que bueno hay que intentar ser humildes en ese sentido y saber la realidad que es y sobre todo eso evidentemente los máximos responsables somos nosotros los que salimos al campo y los que si no respondemos pues nos tienen que cambiar y así se hace creo pero luego pues buscar un poco entre todos pues esa comunión esa comunión que va a hacer que aunque un año se tuerzan las cosas pues no vaya a ser un constante caer una decadencia a nivel de club pues que es más difícil remontar Víctor ¿Qué es lo que cambia tanto? Es decir no me quiero remontar más atrás no quiero repasar todos los entrenadores que has tenido desde que estás en el deportivo pero centrándonos solo en esta temporada se empieza con Anquela el equipo va mal se empieza con Luis César el equipo va peor aparece por la puerta Fernando Vázquez y es como si se hubiesen hecho a todos como un lavado de cerebro de repente como que sale todo el equipo empieza a funcionar y cambiáis muchísimo ¿Qué? O sea desde fuera sería casi achacarle en un nuevo milagro de Fernando Vázquez pero es que algo tuvo que cambiar o han hablado más con vosotros o ¿Qué fue? ¿Tú qué crees que es una cosa que haya cambiado así mucho? Es que es que es que es muy difícil la respuesta ¿Por qué? porque durante el año nos hemos reunido un millón de veces para ahora sí ahora sí o sea no es un tema de actitud que nos haya querido y luego sí yo primero de todo hay que evidentemente hay que darle ciertos méritos a los nuevos que vinieron o sea tanto entrenador como jugadores nuevos si hay un cambio y en pocas semanas se nota hay que darle su mérito en ese sentido lo he comentado algunas veces en algunas entrevistas que me parecía que Fernando Vázquez aún siendo un ídolo en la ciudad me pareció un entrenador infravalorado porque se hablaba de él simplemente en términos de motivador psicólogo pero en un sentido un poco no sé que poco completo para ser entrenador creo que su mano no solo se ha notado a nivel de un convencimiento mayor para competir sino también luego en decisiones técnicas tácticas que ha tenido y que han tenido éxito entonces pues bueno primero de todo un poco defender esa figura de entrenador completo o por lo menos aquí que ha acertado en varias cosas después pues no sé yendo un poco a qué se hizo pues sí que es verdad que se habló mucho habló mucho el entrenador con nosotros y de alguna manera pues surgió esa conexión que a veces se da pocas veces se da y entrenador jugador es así de tan de golpe y eso y eso y eso pues se se transforma o se o se convierte en lo que te digo en un convencimiento mayor en las correcciones en las en las no sé en los roles que luego cada uno tiene que aplicar en el campo y después lo que te digo creo que la ola de de buenos ánimos que que se que parecía que venía también ayuda a los jugadores porque yo antes os he comentado que intento bueno que que no sigo demasiado a las mareas ni a través de redes sociales ni ni bueno pues puedo saber lo justo pues por lo que me preguntan en rueda de prensa por por lo que me transmite un poco pues el carnicero cuando voy a comprar ahí el tal pero quieras o no a los jugadores nos llega a unos porque lo buscan y a otros porque acaba llegando pues un poco lo que se respira si la gente te valora bien mal nos quieren matar nos quieren nos aman nos todo eso creo que 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 se sintió dentro del del grupo se sintió ese cariño y también hizo pues que un poco pues relajáramos los hombros y y compitiéramos mejor y por último pues bueno al final de alguna manera también pues recordar ese esa primera victoria que bueno que fue con Luis César entonces bueno pues tampoco me quiero olvidar porque uno no sabe cuándo empezó todo esto y creo que sería injusto pues no darle ese partido contra el Tenerife en esto que estamos hablando entrenadores pues al entrenador que que se fue Lema sí hablabas ahora en eco de lo difícil que es conseguir esa conexión del grupo con el con un entrenador o por lo menos de todo el grupo no sé tú tú que que has pasado por has venido pasando por todas las categorías no llegaste a a la élite por así decirlo super joven hiciste tu tu camino a mí no sé cuál es tu visión a mí me da la sensación de que cada vez es más complicado que los entrenadores conecten con los con los vestuarios no sé no sé cómo o por lo menos con el vestuario completo y ya no tanto que conecten sino que esa conexión se mantenga en el tiempo me da la sensación de que y tú lo has dicho te lo he escuchado alguna vez en una rueda de prensa de tu visión de aquí manda el patrón y es el entrenador el que manda y lo que diga el entrenador lo vamos a hacer pero no sé si a ti te da esa sensación de que cada vez es más difícil que un entrenador no sé cómo decirlo que mantenga a todo el grupo a todo el grupo pues a muerte con su idea sí fíjate yo creo que una parte el tipo de de mando ha cambiado por lo que comenta la gente pues más mayor o bueno gente con la que coincido yo pues los códigos son diferentes bueno creo que en la sociedad en general pero más que más que lo que has dicho de que cueste ganarse a un vestuario creo que los plazos se han acortado en todo o sea lo que lo que has venido diciendo de que mantener algo durante el tiempo o sea yo creo que sí sí es sí es más difícil ahora pero es que en eso y en todo sí en la sociedad claro son cortos en todo quiero decir que antes una racha mala creo que eran cinco partidos perdidos y ahora una racha mala son un partido perdido y un primer tiempo perdido o las valoraciones pues ya no es que yo lo comentaba en el mercado de invierno con algunos jugadores es que esto tiende a que los contratos sean de medio año porque a mitad de temporada cambian todo el equipo todos todos o sea si a ti te fichan y haces media temporada mala te cuenta como temporada mala porque ya te están colocando en otro sitio quiero decir que los plazos en todo en eso en bueno un entrenador que dure tres años en un club es el el sucesor de Ferguson me refiero que es el famoso desgaste pues a los dos años ya estamos hablando de desgaste pero porque es real pero es que en la sociedad en general yo creo que se han acortado los plazos se ha acortado la paciencia y se quiere todo pues porque es así se quiere todo ya si es que además quería sobre todo decía decía antes Alfonso que te ha tocado vivir un poco como lo peor desde que has llegado aquí yo lo que tengo la sensación de que desde que desde que tú llegaste vais un poco por ejemplo lo que te ha tocado vivir a ti un poco ahí ciclotimia porque el año pasado o sea llegas tú tienes esa lesión grave hay el descenso después la primera vuelta del año pasado a mí me parece una primera vuelta buena de repente dejáis de ganar la temporada del año pasado tampoco es tan mala o sea quiero decir no subimos pero bueno si uno lo mira desde la óptica de ahora y no solo comparando con nuestra temporada actual sino yo creo que no fue una mala temporada hubo una muy mala racha pero acabamos a un partido de poder subir entonces bueno lo tienes que comparar pues un poco con la temporada que lleva el Girona este año que no tiene peor equipo que nosotros hayan pasado de todas formas de todas formas no notasteis desde dentro porque desde fuera la sensación fue de que no sé en qué punto a lo mejor puedes centrar más tú el punto de que hubo un momento en el que se rompió todo porque sí que en la primera vuelta fuera os costaba más ganar pero es que en Riazor la superioridad en muchas ocasiones era aunque no tanto en el marcador la superioridad muchas veces hacia los rivales era casi insultante y hubo un momento en la segunda vuelta no solo por resultados ya lo que decías de esta primera de la falta de confianza de no soy capaz de ganarle a nadie no sé si sabrías puntualizar un poco en el momento en que pensaste esto está roto bueno a ver el remate final está claro que fueron esos partidos de Extremadura y Mazada Onda en casa pero yo creo que fue una tendencia un poco a la baja lo que ya lo has dicho a nosotros también a mí me sorprendía incluso la superioridad del equipo en algunos partidos en casa y entonces los malos resultados de fuera un poco pues los analizabas desde un punto de vista un poco psicológico tal o sea somos mejores pero fuera nos cuesta somos mejores pero fuera nos cuesta y lo que pasó fue un poco lo contrario que lo que cambió fue lo de casa y no lo de fuera que era lo que todos esperábamos que seguir un poco en casa en la misma línea y fuera a ser algo parecido bueno sí que es verdad que fue una temporada de altibajos pero considero una temporada pues aceptable y que al final estará un partido de subir aunque es verdad que entramos en playoff pues un poquito justitos sextos y demás pues no fue una mala temporada pero bueno eso no quita para que estéis de acuerdo en que desde que he venido pues éxitos deportivos no he tenido desde luego Eneco hablando de de ese último partido en Mallorca le das muchas vueltas alguna vez piensas en todo lo que habría podido cambiar porque al final te quedas a ese remate de Pablo Marí que ejemplifica un poco lo que lo que puede cambiar un equipo a estar en primera con todo lo que ello conlleva a otra vez la depresión entre comillas de volver a segunda división una temporada durísima como la que además estáis viviendo ¿le has dado muchas vueltas a ese remate a ese partido a ese día? Sí muchas pero desde diferentes ángulos por una parte la primera sensación que tuve es que el no subir fue absolutamente merecido quiero decir que no fue me cuesta me cuesta acordarme mucho del 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 remate de Pablo porque durante el partido yo tenía la sensación de que eso se iba y y y y y y tengo además el convencimiento de que si si tuviera si hubiera tenido que el Mallorca meter cuatro goles los hubiera metido es mi sensación y por lo tanto siento más un bueno algo deportivo que en un momento dado nosotros no fuimos capaces de dar el nivel y ellos sí que algo de fortuna que evidentemente la fortuna nos hubiese podido ayudar después pues bueno a partir de ahí pues mira como como curiosidad te digo que os digo que el partido no lo vi jamás hasta hace hasta hace un mes o así que le pedí el vídeo del partido a a Fran Ganillo y mi un poco el el no sé para para tener presente qué cosas no hacer como yo recuerdo que ese partido lo jugué muy mal y quería recordarlo ya con distancia ya sin pensar un poco en las consecuencias de aquel partido en qué qué tipo de actitudes no tener o intentar evitar durante 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 los partidos entonces pues bueno vi el partido y y bueno pues lo lo masticé poco a poco y ya está yo ya sé lo que pasó así que así que ya están las consecuencias asumidas y luego sí que es verdad pues que que bueno que cuesta ver un poco los partidos del Mallorca en primera división pues probablemente son los que los que más me cueste ver pues porque bueno pues piensas que bueno uno podía estar ahí y no está pero ya te digo que la primera más allá del disgusto la primera reflexión y sentimiento fue que que el pase del Mallorca era absolutamente merecido y y que y que que bueno crítica en el sentido de no de no de no ser capaz de competir bien pero no ese palo de Marí o bueno ese ese remate de Marí o el de Quique o el penalti que no le que no le señalan a Borja que luego ha repetido pues es al principio de partido y dices pues mira con tan tan sencillo como que con esto y ya creo que se ha ventilado el tema Víctor antes de ir terminando vamos ahí con las últimas rondas que si no yo estaría todo el día con Eneco pero habrá que dejarle también respirar un poco a mí me pareció interesante lo que comentabas ahora que has tardado todo este tiempo en ver el partido contra el Mallorca repetido pero me gustaría saber hasta qué punto te machacas con eso es decir eres de esos futbolistas que pide rápido un partido para ver cómo mejorar y demás y estás todo el tiempo analizándolo eres también de los que ve fútbol o no te gusta ver fútbol te pregunto esto porque ya nos ha pasado hablar con algunos compañeros que nos dicen en plan yo es que no veo fútbol a mí no me gusta no me gusta ver fútbol entonces mi tiempo libre lo dedico a otras cosas no yo o sea me flipa el fútbol como juego como tal o sea pero a todos además a todos los niveles sí que sí que para ver un partido me gusta conocer de antemano los protagonistas quiero decir que prefiero seguramente ver un partido de segunda B si conozco a los jugadores que uno de la Bundesliga que aunque los jugadores sean muy buenos no tengo esa información previa me cuesta entrar en el partido pero vamos que me encanta ver y partido que que enganche por ahí o sea lo disfruto un montón después para lo mío me cuesta verme pero igual que me cuesta escucharme o me cuesta o sea se me hace incómodo no sé pues porque uno no sé a eso yo por lo menos no me acostumbro a eso y y siempre tiendo a verme feo con mala voz mal hablador mal 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 movimientos y demás sé que sé que ver partidos de uno mismo ayuda porque porque hay ciertos errores que son más de de concepto que de que de técnica y eso se pueden ir puliendo pero es un ejercicio para mí costoso igual que igual que si voy escuchando la radio y escucho entrevista en ecobob bueno o sea a nosotros a nosotros nos pasa lo mismo a nosotros nos pasa lo mismo a mí cualquier cosa porque no sé yo no me acostumbro realmente no me acostumbro a eso Jorge y Lema yo quería preguntarte ya pensando un poco al futuro a medio plazo cuando el medio plazo quiera que sea se está hablando mucho de que bueno desde sobre todo desde el lado de la patronal no sé no sé qué postura tendréis los los futbolistas de que lo principal o la prioridad es acabar la temporada pero no sé cómo verías tú en el caso de que de que no pudieran disputarse las ligas qué solución crees que sería no sé si llamarlo justo pero la la menos lesiva para para todos o que o que implicara problemas para menos para menos equipo no sé si te has parado a pensar sí quieres decir que que se acabe como tal y qué clasificación cogemos claro qué haces si no se puede jugar más qué haces sí bueno no sé si ahí entraría más un tema legal o legislativo que algo moral o de justicia porque al final en lo moral es difícil pues se dejar a un lado los intereses personales porque nosotros somos el claro ejemplo de que a nadie yo le he escuchado que el depor bajaría en esta situación digo en coluña o en nuestro vestuario y sin embargo pues salimos en rojito en las clasificaciones yo yo a ver no vale nada lo que diga pero creo que en esa situación creo que se invalidaría todo y y se y se dejaría como como estaba o sea me cuesta pensar que vayan a descender equipos sin bueno sin previo aviso sin jugar sin dar opción e incluso los ascensos pues es me parecen problemáticos porque ya no es solo que subas a los dos primeros sino que ahí hay un tercero que tampoco se lo que es difícil justificar que suba en segunda de todos suben a través de playoff y como lo haces bueno no sé a mí aún habiendo damnificados me parece más más viable el el eliminar todos los porque también me cuesta pues ver una victoria de Liga del Barça aunque luego pienses en la de Liverpool y tenga más sentido no sé damnificados va a haber pero pero creo que por una opinión que no vale nada pues que se que se dejarían sin sin vamos sin que no valieran oye Neco lo has dicho en otras ocasiones a mí me gustaría también bueno pues preguntarte por esta reflexión llamó mucho la atención cuando te vimos haciendo prácticas con ese equipo del Depor si no me falla la memoria infantil B me parece que es que te aporta esa experiencia el ir a Begondo a entrenar ese fútbol de formación tú que además eres bueno pues una persona que se ha criado en unas categorías inferiores tan importantes con tantos valores como la del Atleti ¿qué supone para ti entrenar a esos niños del Depor y cómo es un poco ese día a día en esos entrenamientos? bueno de primera es decir que esto viene a raíz de que bueno pues uno se quiere preparar para su futuro se mete en la en la academia de carne de entrenador y bueno pues como tienes la suerte de tener acceso de que eres jugador de primer de primer equipo del Depor pues te dan la opción pues la más bonita que puedes tener que es pues hacer las prácticas en abegondo ¿no? que bueno pues los jugadores al final son los mejores son los que mejor entienden las tareas los que está mejor y bueno pues es un es un favor que me hace el club a mí pues ofrecerme ese hueco ahí ¿no? no es que bueno yo haya pensado bueno voy a pasar las tardes ahí sino que bueno va dentro de un proceso de de sacarme el carnet para un futuro una vez ahí pues para mí es una maravilla pues porque ya os he dicho que me encanta el fútbol y aparte me gusta esa esa parte de jugar a ser entrenador de 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 bueno y de ya empezar a oler cosas que en las que puedes ser un poco mejor y cosas que te pueden costar un poco más imaginarte en un futuro pues ya con con esa preparación y ya teniendo un equipo a tus órdenes bueno y luego y luego pues eso pues disfrutar de 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 algo que que bueno que es que al que le gusta el fútbol pues le gusta y y bueno yo había entrenado a unos equipos ya anteriormente y y bueno pues encantado porque además pues bueno creo que las cosas en en dentro del club en categorías inferiores no se hacen tan mal como la gente piensa y también porque bueno el los dos técnicos que están pues junto a mí pues me han ayudado mucho y tenemos una sintonía muy buena y y bien agradecido sobre todo a a esa opción que que me han dado de de bueno algo que es un trámite pues hacerlo en un sitio pues el mejor que pueda ser al hilo de esto esta mañana Víctor me mandaba una frase que decía un entrenador tuyo sobre ti en categorías inferiores Víctor no sé si la tienes por ahí a mano que a mí me ha encantado la reflexión y a ver si cuando te la lea Víctor recuerdas y nos puedes decir un poco que qué significa para para ti a ver si te acuerdas de había un cartel en un vestuario en el que estuviste con unas frases de Silvio Rodríguez que decía trabajo un día y serás bueno una semana y serás mucho mejor años y serás extraordinario toda la vida y serás imprescindible ¿te acuerdas? pues me lo dijo sí me dijo el entrenador que lo puso con mi con tu foto con mi foto con mi foto con mi foto que no sé si de categorías inferiores o de o ya era una vez debutado no lo sé y y yo a ver para mí es entrenador y Lezama en concreto para mí o sea es que son han sido vitales y han sido o sea lo más bueno una de las cosas grandes que me ha pasado en la vida yo me siento agradecido o sea a los técnicos a los médicos para mí todos los años en Lezama pues bueno a mi primo que ahora lo han fichado en el atleti para el cadete y demás es lo mejor que te puede pasar o sea me cuesta cuando me dicen en navegando ojo este chaval no quiere venir al deporte quiere quedarse en no sé dónde ojo eso no lo no sé hay de alguna manera hay que cuidar como me han cuidado a mí para que para que ninguno rechace esa opción porque medios hay simplemente pues luego es ponerle el cariño y bueno pues luego yo he sido un buen alumno también un chico formal que seguía las reglas y demás y bueno pues la gente también me lo ha agradecido de esa manera aunque aunque bueno pues a veces pues llame la atención más otro otro perfil pues al final los entrenadores van van quedándose con aquel jugador que que se tiña un poco a lo que le toca y y al rol que se le asigna y luego pues en el día a día ayuda de diferentes formas oye habéis formado aquí un mini atlético ¿no? con esa famosa cuadrilla que tenéis dentro del vestuario del deporte y habéis adoptado a Mujaid que vale que es Riojano ¿no? pero que que se comenta mucho que está con vosotros dentro de todas estas enseñanzas de fútbol todo lo que te gusta etcétera etcétera ¿cómo has visto un poco esa explosión de Mujaid? e imagino que también le darás algún que otro consejo viendo el potencial innato que tiene para esto del fútbol ¿eh Neko? sí a ver hablando un poco de Mujaid bueno es un como jugador no era tan fácil pronunciarse con él porque ver a un jugador que con unas virtudes muy pronunciadas y unas carencias también muy a la vista entonces bueno con eso con este tipo de jugador pues yo muchas veces comento pues como el típico bueno es el que sigue un poco la NBA el típico número 1 o 2 del draft que no sabe muy bien igual los movimientos pero que mide 2.20 salta 4 metros y demás ¿no? que a veces sale a veces no sale y era un poco él estaba un poco en esa situación aparte de bueno lo que se ha comentado de él temas de actitud y demás que realmente tengo que decir que todo lo que ha sido Mujay en el primer equipo desde desde ya con sido hasta el año pasado este su su conducta ha sido o sea impecable intachable sé que ha tenido episodios en categorías inferiores mejorables pero 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 no es el caso de Mujay en el primer equipo y de hecho es un jugador que escucha y y creo que es una de las virtudes que por lo menos ha sabido adaptarse bien a un vestuario de gente mayor y no y y y y y y colocarse bien situarse bien sin sin llamar atención para mal después su explosión pues ha venido un poco pues porque lo bueno lo tiene y lo malo pues lo ha trabajado lo ha escondido los entrenadores le han ayudado a esconderlo y así así surgen estas cosas algo tienes que tener y y lo malo pues lo tienes que pulir o esconder y creo que es un poco un poco de las dos un poco el equipo ha escondido ciertas carencias y él y él ha pulido otras entonces pues bueno tenemos un jugador ahora que ya es más fácil meter los billetes en él digamos aportar por él ahora es es bastante pues claro porque ya hay un rendimiento te llegó a quitar te llegó a quitar un poco el puesto en el carril derecho ahí cuando jugó de lateral no sé qué le diste tú también ahí algún consejo cuando lo ponían en esa demarcación ahí no ahí no no a ver no a ver uno pues no puede pretender ser titular toda la vida evidentemente para mí pues fueron momentos de auténtica miseria deportiva porque bueno aparte de lo de lo colectivo se te junta lo individual pero bueno no hay no hay nada más allá de decisiones tácticas y técnicas y demás y gustos de entrenadores que hay no no hay ninguna pega y y se acepta lo que viene pero estás cómodo ¿no? con el sistema de ahora de de cinco atrás en eco yo creo que hemos visto una una versión tuya también de 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 las mejores casi desde que has llegado aquí no sé si estás de acuerdo o tú como como te ves en en este esquema sí a ver a ver no sé hablar bien de uno mismo es que es un poco llega a ser ridículo ¿no? pero pero a ver yo creo que mi rendimiento sí ha mejorado junto al del equipo o con el del equipo o no sé cómo decirlo pero pero sí que ha coincidido un poco pues en lo malo con lo malo y lo bueno con lo bueno y poco más bueno pues la última lema venga dispara antes de despedirlo una para lema y otra para víctor sí nada ahora que hablabas de que hablábamos de de muhaidi y de esa cuadrilla quería saber si has o si hiciste especial hincapié en acoger bueno quizá no tanto a ager que ya es un poco más curtido en la élite pero por ejemplo el caso de perú que había debutado con el atleti pero pero llega casi para cumplir como su primer año en el fútbol profesional y no no ha tenido que ser nada nada fácil llega el tema del apendicitis ese debate sobre su posición que se mantiene aún a día de hoy luego el tema de aquel de aquel vídeo no sé si si por por cercanía por ser los dos salir los dos de Lezama si has sentido como esa responsabilidad por por hacer un poco de acogerlo bajo tu ala por así decirlo sí bueno Aguerre es amigo mío muy amigo y no sé como su el hecho que viniera aquí para mí fue la alegría del verano y cada partido que juego a lado suyo pues para mí es no sé no sé para mí somos amigos y eso es difícil por cierto déjame que te corte un segundo que hemos hemos hablado de esto ya muchas veces tú que eres amigo de él y que seguramente lo has seguido podría decirse que lo que es a nivel de futbolista completo estaba Aguerre posiblemente en el mejor momento de su carrera o tú lo has visto mejor en otros en otros años no yo creo que estaba voy a decir está está en el en el momento ese del click él 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 tiene el fútbol yo creo que no ha conseguido hasta ahora su su contexto su espacio para 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 eso seguramente por mentalidad también ha tenido una una maduración un poco más más tardía no no todo el mundo con 18 está preparado para para ser constante para ser tal el aguer que ahora está en el deporte no tiene nada que ver con el aguer de que tenía 20 años y creo que está está en ese momento donde puede ser pues de los grandes jugadores de nuestra categoría e intentar mirar más arriba es mi opinión le veo convencido a él y creo que si el contexto ayuda su rendimiento va a ser bueno sí o sí y después lo que te preguntaba de Perú como bueno Perú es totalmente tal como lo has dicho Perú yo sin haber jugado con él por aquello ya te he dicho uno de los sentimientos que tiene hacia hacia sus orígenes y demás pues de alguna manera no sé el cuerpo la cabeza me dijo me decía que a ese chico pues había que había que acogerlo de una manera especial no sé no tiene razón de ser pero es así viene del atleti lo que es es joven en los jóvenes proyectos pues si ya pues a mí no sé pues tenía para mí ese atractivo personal el ver un poco como como podía pues abrazarlo hacerle hacerle sentir a gusto aquí ver su desarrollo ayudarle en ello y y bueno pues ahora mismo pues evidentemente tenemos una relación muy muy buena además estamos pues unos cuantos como tú has dicho que andamos mucho juntos no no es mentira eso pero pero bueno sí que sí que sí que eso sin motivo o bueno con motivo tan tonto como que viene del atleti pues bueno desde el principio no sé el cuerpo me me pedía pues no sé tenerlo cerca y y le suelo decir a él pues que oye las cagadas que haces son cagadas mías como que un poco un poco a raíz de lo del vidrio y demás pues pues oye pues bueno sin más bueno eso a ti eso a ti no te va a pasar por lo que nos cuentas ¿no? bueno pero quiero decir que bueno pues le tengo este cariño especial y esas ganas que y además cuando ves posibilidades de que un chico que que haces esta relación pues tiene tiene todavía muchos años por delante y ves una potencial un jugador con potencial de joder de hacer mucho en el fútbol tienen que ser curiosas las reuniones hay entre entre la cuadrilla vasca del Depor hay esas esas reuniones tienen que ser curiosas Víctor la última por tu parte la última va a ser doble porque es lo que dice Alfonso yo me pasaría preguntando de cosas todo el día porque es es una maravilla poder hacer entrevistas así con lo cual muchas gracias a ti muchas gracias al Deportivo por darnos esta oportunidad pero a lo que iba le pedimos un poco un par de preguntas a nuestros usuarios hay bastantes pero bueno como no pueden entrar todas yo sí que hay dos que tengo que hacerte sí o sí una antes dijiste que te gustaba el ciclismo no sé si sabes que Fernando Vázquez dijo que en caso de conseguir la permanencia subiría el Ézaro en bici hay un usuario que te reta que nos dice en plan decirle a ver si tiene lo que hay que tener para subir con Fernando Vázquez y que le transmita al reto a la cuadrilla no de los de los escaldunas el único así seguidor del ciclismo soy yo y a ver yo yo que sé a ver de alta actitud esto puede dar ciclista de sofá un poco así chorra y no pero pero bueno que sí ando ando en bici tengo ojalá dijeras que no pero luego pues eso andar compitiendo con el entrenador tampoco parece la mejor idea y y eso que lo gane él y después yo ya con mis amigos me pico y me hago un poco el superhéroe es que el Ézaro el Ézaro asusta el Ézaro cuidado que las cuestas del Ézaro yo yo al míster quiero verlo porque porque terminar esa subida cuidado el míster está cuchillo le pondrá un platito pequeño pequeño y subirá con cadencia de de globerito y la otra Víctor la otra es que tenemos que hacerla yo porque lo hemos comentado entre nosotros creo que llevas dos ruletas en los partidos que a nosotros nos han enamorado en serio el tema es que la duda y nos ha preguntado gente qué nombre le ponemos le ponemos la bovediña tú como tú como patentarías ese gesto técnico no bovediña debe ser una cosa que queda bien porque no ya solo para esto sino para varias cosas que me han pasado durante la vida se le han dado ese nombre no sé si con todos los apellidos pasa o solo con el mío sí apellido más brasileño sí apellido brasileño es clásico pero ¿en qué otras cosas te ha pasado? ¿a qué otras cosas han querido? fuera del fútbol no sé no te sé decir pero algo que me pasa muchas veces oye le llamamos la bovediña pues sí que debe ser que queda bien como tenemos que llamar a Ketchi y preguntarle a ver qué como palabra pero no no sé la ruleta sé la última porque es la de este año que fue una pérdida de balón me parece ¿no? sí en el minuto 90 y pico por ahí pero yo sé que en la otra estábamos en Riazor creo fue dentro del área contrario en la otra el contexto el contexto la pedía la pedía que nos llevamos las manos a la cabeza que fue a finales de temporada pasada esa fue buena esa fue buena esa es bovediña buena esa es bovediña buena bueno y la otra también que no había mucho más que hacer me refiero tenías que llegar ahí como fuera y casi era el único recurso así que es que la ruleta que a algunos les parece un gesto que llama mucho la atención y es verdad que cuando lo hacía Zidane era muy bonita pero la ruleta suele ser suele ser un recurso bastante de 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 torpón quiero decir o sea no es un no es algo dificilísimo porque el típico balón que te queda atrás pues lo pisas y luego pues el mismo cuerpo ya te va girando o sea que méritos los justos porque es nuestro reverso de baloncesto prácticamente es muy parecido yo no sabía hacer otra cosa la misma inercia del cuerpo ya te lleva a girar y si de casualidad pues le das con la bota al balón pues ya no poquito mérito y y si acaso algún día pues otra otra cosa más difícil así nos queda nos queda nos queda claro que que lo que decías cuando marcaste el área contraria territorio inexplorado para ti no te encuentras no te encuentras demasiado cómodo bueno a ver aquí lo importante al final es ya como serio lo importante lo importante lo importante es saber el rol que te toca en cada partido que no en todos es el mismo ni con todos centramos es el mismo ser obediente y y luego en la valoración de verdad la hace el entrenador y si yo metiera muchísimos goles y fuera mi territorio fuera del otro área estaría jugando delantero y no estoy jugando delantero así que pues eso muchas veces no es malo pues que el zapatero vaya a su zapatero le dejamos los goles a Sabin y a Eneko ahí a seguir cumpliendo oye Eneko nada lo dicho que ha sido un auténtico placer que muchísimas gracias de corazón por abrirte también así un poquito con nosotros gracias al Depor también por permitirlo y nada que ojalá que te veamos otra vez pronto en el Césped eso querrá decir que hemos recuperado parte de la normalidad que nos ha quitado bueno pues esta cuarentena que nos ha tocado vivir y de verdad que de parte de todo el equipo que un millón de gracias y que ha sido un auténtico placer vale pues nada gracias a vosotros hemos hablado poco de enfermedades poco de poco de dinero así que todo todo ok no somos broncano no te íbamos a hacer la pregunta así que no te asustes te imaginas sacar una caja no pero bueno por el tema por el tema que ahora si si ya lo sé ya lo sé pues lo dicho Eneko que ha sido un auténtico placer muchísimas gracias vale hasta luego no te asustes